Soy yo y en Dovinas estoy feliz, también vos puedes ser feliz, haga lo que pueda, pero elija de ser feliz. Salva, me despa, quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la subestada amane una vez, y afloje mis piernas. No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará, alegra de la vida, vive tus días de pensamientos alegres, ve que no te va el bien, no, ahora voy. Gracias por ver el video.